¡Hola a todos y feliz verano! Espero que estéis súper bien. Hoy me vais a escuchar un poco con la voz de camionero. Y es porque, bueno, ayer estuve bastante malita, pero bueno, gracias a Dios ya estoy bastante mejor. Aunque, bueno, tengo todavía la voz cogida y la garganta un poquito jodida. Pero bueno, estoy dispuesta a grabaros el nuevo catálogo de Oriflén, que ya estamos en el número 10. Madre mía, cómo pasan los meses, cómo pasa el tiempo, pasa que vuela. Así que nada, si queréis saber lo que viene en este catálogo de este número 10, pues nada, seguid viendo este vídeo y vamos a ver las cositas nuevas que vienen. Aquí tengo el catálogo. Como veis, la portada, bueno, ya no anuncia algo. Para empezar, el catálogo se inició el 5 de julio y finaliza el 24, ¿vale? Nos vamos a la contraportada y tenemos como ofertaza a 3,99 este aceite tanto para cabello como para cuerpo de aguacate de la gama Love Nature. Tengo que decir que es un aceite que va súper bien y yo lo recomiendo un montón, tanto para el pelo como para el cuerpo. Yo lo estoy utilizando a día de hoy y va súper bien. Me lo pongo o de medio a punta, así a modo de sellador de punta, cuando ya me he lavado la cabeza y voy a peinarme, o bien le echo un chorrito a la mascarilla para que le den más nutrición al pelo. Eso si tenéis el pelo seco, ¿vale? Y bueno, pues para el cuerpo, para ponérnoslo cuando ya nos vamos a secar, antes de secarnos, nos lo espartimos por todo el cuerpo a modo de hidratante, ¿vale? Nos vamos a la primera página del catálogo y tenemos una nueva gama o línea de Oriflame, que en este caso es la On Color. En este caso tenemos, como veis, unos delineadores que son dúos, ¿vale? Tanto por arriba tienen una punta como por abajo. Salen a 4,99 y bueno, ya veis que es una gama nueva bastante económica. Tenemos también la máscara de pestañas, como podéis ver, que tiene el cupillón de silicona y está a 4,99 también. Dice que contiene provitamina B5 que hidrata las pestañas y que es de larga duración. Se llama Big Lash On Color. Pinta bastante bien, la verdad, así que... Los labiales, aquí los tenemos también a 4,99. Pintan bastante bien, tienen acabado mate. Dice... Una amplia selección de tonos vibrantes y cremosos formulados con complejo Cream Comfort para un suave deslizado. Y una exclusiva punta aplicadora que garantiza una cobertura a prueba. Bueno, no sé dónde lo leí yo, pero tenían acabado mate, aunque aquí pone que es cremoso. Pues no sé, ya no sé qué contaron, la verdad. Me queda un poco la duda porque si pone cremoso en el catálogo tienen que ser de acabado cremoso. Esmaltes, también a 4,99 como podéis ver. Y tenéis una amplia gama de tonalidades, como veis. Más cositas. Base de maquillaje y corrector. También al mismo precio, cada uno a 4,99. El corrector, como veis, es en formato barra, en formato stick. Y bueno, pues va a ser cremosito. Dice que tiene una cobertura buena. Dice, stick cremoso que unifica el tono de la piel y oculta sus regularidades. Suave cobertura media que se funde con la piel. ¿Vale? Por lo tanto tiene una buena cobertura. Y la base de maquillaje. Dice que revitaliza la piel con el maquillaje formulado con manteca de karité, rico en pigmentos de color. Que consigue una cobertura media sobre la piel, perfeccionando su tono y su apariencia. Está indicada para todo tipo de piel. Ahí está. ¿Vale? Proseguimos y también como novedad tenemos este neceser de viaje. A 9,99 si realizamos una compra de 20 euros en todo el catálogo. La verdad es que tiene un tono muy bonito. A ver, vamos a proseguir. Esto de aquí a mí me ha fascinado y que no os extrañe que caiga con una al menos. Son mascarillas de tejido. Es decir, son de máscara. ¿Vale? Están a 4,99 cada una. Una de ellas es antioxidante, que es la de granada y uva. Y otra es revitalizante, que es extracto de naranja y avena. ¿Vale? Ya os digo, son de tejido de las que nos ponemos. Y luego retiramos, masajeamos un poquito para que se absorba bien el producto. Y se queda la piel perfecta. Tenemos un set de 3 productos de la gama Jordani Gold. Que serían un delineador de cejas, un lápiz de cejas, un delineador de ojos y una máscara de pestañas. 16,99 sería su precio. Por otro lado, tenemos glosses. Tengo la voz fatal, perdonadme. Pero quería haceros este vídeo ya de ya. ¿Vale? Tenemos 3 acabados diferentes. Uno más brillante, otro con brillo y... A ver. ¿Ves? Uno con acabado ultra brillante, otro con destellos y el otro cremoso transparente. Es decir, sin destellos, simplemente lo que es el brillo natural. Que sería este. ¿Vale? Y este sería su precio. Más cositas. A ver, que no se me pase nada. Tenemos unos complementos que os voy a enseñar porque la verdad me han llamado mucho la atención y me han parecido súper bonitos. Esos pendientes a mí, vamos, me han enamorado y ya ni qué decir del bolso y la cartera. Por ahí tenéis los precios. ¿Vale? Me han parecido, vamos, preciosos. Proseguimos con un producto novedoso, que es este concentrado Optimals, que en este caso es para añadirle a nuestra crema habitual hidratante. No se puede utilizar solo porque es un concentrado bastante potente y puede pues que a lo mejor pues no nos siente bien. Entonces nos dice que el modo de empleo es depositar una pequeña cantidad de crema facial en la palma de la mano, añadir una o dos gotas de concentrado y mezclar. Masajear sobre el rostro y la podemos aplicar por la mañana y por la noche. Dice que contiene aceites naturales de rosa mosqueta, canola, camellia y vitamina E. Está a 9,95. Me parece que está genial y para pieles secas creo que puede ir perfectamente. Para aquellos que sois asiduos al tema wellness, os enseño que viene el Omega 3 a 9,99. Por si lo compráis normalmente, pues ahora viene rebajadito y es el momento exacto para comprarlo. Como recomendación personal os digo que esta gama va súper bien, me está encantando, deja el pelo súper suave. Es la de la gama X Advanced Care, la del Weather Resist, que es la que nos protege el pelo de la raya uva. Es decir, nos sirve de protector solar para el pelo. Va súper bien. Viene al mismo precio que en el catálogo pasado, a 5 euros o 6, 5,99. Y va súper bien. Más cositas. Para los pequeños de la casa tenemos este champú y acondicionador 2 en 1 y este bálsamo de labios de Rapunzel. Vale, que a los niños esto es, a las niñas esto le espirra. Ahí tenéis el precio. Y por otro lado nos vamos a la última página, a la última promoción, que sería el protector solar de factor 50 repelente a la arena. A este precio 9,99 si hacemos una compra, como podéis ver, de alguno de estos productos, desde la página 119 a la 133. Así que esto sería todo por el catálogo. Volvemos a tener en el catálogo 10 la esencia de la gama No Beige, inspirada en el cuidado facial coreano. Solo se puede adquirir online. Es decir, nuestros clientes, si nuestros clientes, si hacen un pedido a través de nuestra página de belleza online, se llevarían una mascarilla de la gama No Beige, como podéis ver ahí, ¿vale? Solo y exclusivamente online. Y nosotros podemos adquirir la esencia online también, pero en este caso no nos vendría la mascarilla, ¿vale? Y nos vamos ya al folleto de negocio. En la contraportada tenemos el viaje de incentivo, que en este caso en el 2020 es a Turquía. Y tenemos pues nueva campaña de ventas, que podemos conseguir esta toalla. En este caso dice, si la suma de tus pedidos en el catálogo 10 es superior a 200 euros VP, te llevas la toalla Santorini. Como podéis ver, es preciosísima. Ya sabéis, haciendo unas ventas de 200 euros, os las lleváis gratis. Por otro lado, tenemos que si la suma de nuestros pedidos en catálogos 11 y 12 es superior a 250 VP, nos llevamos la cesta nevera Santorini, que es esta de aquí. En este caso, esta que tenemos por aquí. Y si realizamos un pedido superior a 30 euros VP en el catálogo 10, 11 y 12, 30 en cada uno de ellos, nos llevaremos de regalo algo de por aquí, que no sabemos lo que es, porque es sorpresa. ¿Vale? Y ya por último, nos vuelven a repetir lo de la esencia. Y en este caso, tenemos un 2x1 en la crema de manos Nobeige. Nos llevamos dos y pagamos solo una. En este caso, si queremos ser la protagonista de nuestra próxima, dice que para ser la protagonista de la sesión de fotos próxima, tenemos que probar los tonos nuevos de la nueva gama On Color de Oriflame, con un filtro que se cogería a través de la página de Facebook de Oriflame. Habría que compartir la imagen y podríamos ser la persona seleccionada. Por si os interesa, os lo dejo por aquí. Si no, pues solicitar el folleto de negocio a vuestro distribuidor. En este caso, tenemos que por la compra de 5 productos On Color en el catálogo 10, podemos llevarnos la Ode Toilet Dark to Shine gratis. Esto es solo para socios. ¿Vale? Una promoción exclusiva para socios. Como veis, aquí está. Esta sería la fragancia y estos los productos. Y ya por último, tenemos el kit de inicio. Que dice, kit de inicio On Color, exclusivo en los catálogos 10, 11 y 12. Contiene la caja On Color, que es esta de aquí, rosita que veis. Tiene un catálogo, un follete de bienvenida a Oriflame, la máscara de pestañas Big Lash On Color, la barra de labios cremosa, el enmalte de uñas y el maquillaje Power Up On Color. Está valorado en 42 euros. Y lo podemos adquirir con el código 468885. Comprando este kit o el habitual, lo recibiríamos con los gastos de envío gratuitamente. Aquí tenemos lo que serían las letras pequeñas. Y bueno, aquí nos viene nuevamente lo de la página de belleza online. Que os lo dejo por si queréis echarle un vistazo, pero ya lo comenté en el catálogo pasado. Y por último, pues nada, lo que os he comentado del viaje a Turquía. Y nada más, esto sí que sería ya lo último que tengo que contaros. Espero que os haya servido, que me perdonéis esta voz que tengo, porque prácticamente no puedo hablar. Pero tenía que haceros este vídeo sí o sí. Os lo merecéis por estar ahí siempre apoyándome. Y nada, un besote enorme y gracias por todo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!